Bueno, a ustedes el otro día les gustó el recorrido de conocer la habitación del hotel y les voy a enseñar la habitación esta, que es bastante diferente a la que tenía en Rotterdam. Aquí está el clóset, aquí está el baño. Esto es chévere, como es Arro Café, tienen fotos de artistas. Ahí está Gwen Stefani y el marido cuando se casaron. Esa es la foto que tú encuentras aquí en el baño. Esta taza. Y vamos para acá afuera. Vamos a mostrar un poquito de lo diferente, que es esta habitación, mucho más amplia. Buena cama. Nuevamente, como es Arro Café, cosas interesantes de la música. I Can't Help Falling In Love With You, Elvis Presley. ¿Te acuerdas de esa canción? I Can't Help Falling In Love. Ahí está la TV. Ahí tienen el escritorio, las mesitas. Y otro recuerdo de la cultura pop. Una foto de Lisa Marie, no, Lisa Marie con Elvis. No, no se llamaba Lisa Marie, Lisa Marie es la hija. Bueno, Elvis Presley con Priscila Presley se llamaba ella. Se llama Priscila Presley, esa es la foto que tenemos aquí. Ahí hay una mesita también abajo, aquí no bajan las escaleras. ¿Y qué tenemos de este lado? Un jacuzzi. Bien, rockstar como tiene que ser el jacuzzi en la habitación. Ahí hay una ventanita que da al baño que no la puedes dejar abierta. Entonces, cuando estás en el jacuzzi, estás aquí entretenido, ni siquiera lo he prendido. Miras hacia arriba y tienes a Yoko Ono y John Lennon besándose. ¿Qué les parece? Me parece taqui, pero bueno. Y este es el balcón, ya es un poquito de noche, empezó a llover aquí. Pero es un balcón bastante amplio. Tiene sus mesas ahí, en las sillas de sol. Bueno, no se ve. No se ve. Y ahí es un poco de... El Hard Rock Hotel y Casino de Punta Cana, que no se ve casi nada. Mejor regresamos acá. Y esta es la habitación del hotel, aquí en Punta Cana. ¿Será que esto lo uso en la noche? No creo. Pero bueno, ya lo vieron. Muy bien. La gente de Samsung votándola. No hay duda al respecto. Así que... Tiene que estar aquí, no la veamos.